El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene una serie de estrategias diseñadas para mejorar las condiciones de la frontera sur del país, al menos eso es lo que aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Alfonso Durazo. De acuerdo con información de Político. MX, el secretario mencionó que es primordial para ML o mejorar la calidad de vida en la frontera sur, con el fin de solucionar el problema migratorio que existe en esta región, el cual, según Alfonso Durazo, más allá de ser una situación de inseguridad, es un compromiso humanitario. En palabras del secretario, la migración no la vemos como un problema de seguridad, la vemos como un problema humanitario. Junto arroba Luis. pic.twitter.com barra hfjqlstnvk Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo, December 28, 2018 Asimismo, durante su gira en Chiapas, Alfonso Durazo mencionó que entre las posibles soluciones que planea ML o se encuentra la generación de oportunidades laborales en México, principalmente para los jóvenes desde su lugar de origen, lo que podría significar una importante conexión con los países de Sudamérica para lograrlo. En la gira de trabajo de Durazo también estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, Luis Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente, quienes procurarán que no exista caos ni desorden en la frontera sur. Finalmente, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, agradeció la presencia del Gabinete de Seguridad de AMLO, incluso, aseguró que crearán en conjunto estrategias que ayuden a fortificar la frontera del Estado ya que la seguridad será prioridad para todas las familias quiapanecas. Esta mañana acompañamos al Gabinete de Seguridad con quienes recorrimos diferentes puntos fronterizos de nuestro Estado. Tenemos la certeza de que con el arroba Gobernoms la seguridad será prioridad para todas las familias quiapanecas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments